de Vilma, que estamos pendientes a lo de Valeria, Valeria Mercado en Cochabamba, desaparecida ya hace 24 días. Hay que recordar que en este caso también hay un aprendido que vendría a ser la expareja y el papá de su hijito. Veamos la nota, por favor. ¿Dónde está que su expareja, que ha sido la última persona con la que ha estado, nos diga? Fue aprendido de esta manera la noche del martes, y este miércoles trasladado a Quillacoyo, Cochabamba, José Luis, la expareja de Valeria Mercado, habría sido el último en tener contacto con la joven de 28 años. Él le decía que quería que su hijo pase allá con él y con sus abuelos, su cumpleaños. Después de festejar el cumpleaños, Valeria nos indicaba a nosotros y a varios amigos que ella ya iba a estar de retorno. Y para el 10 más o menos fue eso. Nos dijo, sí, ya me estoy yendo, se comunica igual conmigo, sí, voy a estar en la casa. Pero de pronto apagó su celular. La policía en Cochabamba además informó que la madre del hombre aprendido también estaría involucrada. Tenía una relación muy distorsionada con él. O sea, ella tiene una denuncia que ha hecho a LIDIF el año 2020 sobre maltrato físico y emocional. Tenemos conocimiento por justamente estas denuncias que ella ha sido golpeada anteriormente con este sujeto. Desde celdas de la policía, José Luis aseguró desconocer el paradero de la joven y reiteró que la dejó en Pisiga para que siga hacia Chile. Sin embargo, esa versión no sería creíble. El día 12 de marzo, donde vía WhatsApp escrito, encendió su celular después de dos días y le dice, te cuento que me voy a ir a La Paz, a Chile, a trabajar con Luis. Y es lo que hemos decidido y ya está. Inmediatamente mi cuñada empieza a llamar con mi hermano, le llamaban, le llamaban. No había, no les contestaba. Valeria vivía en Cochabamba, pero llegó a La Paz. Fue vista por última vez el 6 de marzo. Supuestamente se dirigía hacia Chile. Tiene un hijo de cuatro años que quedó con la familia. Bueno, y con la información nos vamos a ir directamente hasta Cochabamba, donde familiares, amigos y conocidos de Valeria se encuentran en una especie de vigilia. Nos cuenta todo Luis Tapia, que está en el lugar en este momento. Luis, estamos contigo. Gracias compañeros, muy buenas noches. Esta es la vigilia que están realizando familiares, amigos y también instituciones en puertas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Quema. Usted puede ver los carteles que ellos están manejando, la fotografía de Valeria. Hay un solo pedido. Valeria no está sola y vuelve a casa. Voy a conversar muy brevemente con las primas, quienes han tenido el último contacto con ella. Muy buenas noches, preocupados pero firmes aquí con la esperanza de que Valeria puede volver a casa. Sí, estamos bastante preocupados, pero no perdemos la esperanza. Como usted dice, jamás vamos a perder la esperanza de que Valeria esté bien. Por favor, si alguien tiene algo que decir, por favor estamos aquí, los policías están haciendo su trabajo, han secuestrado dos celulares y una laptop. Queremos información acerca de ello. Por favor, ayúdennos, necesitamos su ayuda. Perfecto, ese es el pedido, ¿no? Pedimos justicia, pedimos ayuda a las autoridades nacionales a que puedan ayudar en este caso. Sin embargo, también estoy con otra de las primas que ha tenido los últimos contactos con ella. Nos señalabas hasta el 9 de marzo ella se comunicó contigo. Así es, hasta el 9 de marzo se comunicó conmigo y también con varias amigas, indicando que ella iba a estar de retorno aquí en Cochabamba, cosa que no pasó. Y de repente apagó el celular, 10, 11, hasta el 12 de marzo, el último mensaje que ella envió, aparentemente solamente a mi persona. Porque yo me comuniqué con otras amistades y otros primos, no había mensajeado a nadie. ¿Qué decía en esos últimos minutos? Nos decía que se estaba yendo a trabajar a Chile con su expareja. Y lo que me sorprendió porque Valeria no tiene la necesidad de trabajar. Ella tiene aquí la economía suficiente para estar, estaba bien establecida, su hijo ya estaba en el colegio. Ella ya terminó la carrera de derecho, es abogada. Entonces, a los pocos días nos comunicamos con su expareja para averiguar, ¿no? Porque ella, si supuestamente se ha ido a Chile, ¿por qué no comunicarse con nosotros? ¿Por qué no comunicarse con los abuelos quienes estaban al cuidado del niño? Esta es la declaración de la familia, entonces, esta es la vigilia que se está realizando todavía esta noche y que va a continuar mañana temprano. Mañana a las 8 de la mañana este mismo grupo de personas va a estar aquí porque se va a esperar la audiencia de medidas cautelares de la expareja de Valeria. Es por eso que están esperanzados y además están pidiendo que esta persona que todavía está prendida, hable y nos diga dónde está Valeria. Imagínense, 24 días con esta incertidumbre la familia, cada día que pasa ya no cuenta por un día. Cuenta por 10 días, por 20 días, cada día que pasa es insufrible. Un aumento en la desesperación y la angustia de los familiares, ¿no? Ahora, yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el caso de Valeria y el caso de Vilma como que tienen algunas cosas parecidas. Algunas similitudes. Exacto, el hecho de que ambas han tenido exparejas violentas, con denuncias incluso. Otro de los datos. En el caso de ambas aparecen estos mensajes de texto totalmente contradictorios con lo que ellas habían anticipado anteriormente. O sea, parecerían ser estos mensajes escritos por otra persona. Ajá. Eso coincide en las dos historias. Exactamente. No es la forma, decía, me acuerdo, la pareja. Álvaro, la pareja de Vilma. Decía, no es la forma en la cual ella me texteaba. No habla así. Claro. No, no, y sé que no son los mismos casos. Estamos hablando de las similitudes entre ambos casos. Lo mismo ha pasado con Valeria, Miriam. Héctor. Lo dramático dentro de todo esto es lo que tú decías, Miriam. Y así como estas dos familias, hay muchas otras que también están desesperadas por intentar encontrar a sus seres queridos. En algunos casos tienen la suerte, y lo digo así, de que los amigos, otros familiares, quizás algunos conocidos, también se suman a estas movilizaciones. Y salen, como en el caso de Valeria, con pancartas y exigen que esto se pueda continuar. Lo mismo sucediendo con el caso de Vilma. Exacto. Pero ¿cuántos hay que se han quedado ahí? Y que pasan días, pasan semanas, pasan meses y hasta años, y no tienen la respuesta de saber dónde está su ser querido. Ahora, hay un dato muy importante en esto, ¿no? El hecho de que al minuto de que usted sepa que la persona, su pariente, su hermana, no está retornando a la casa, tiene que de una vez lanzar la denuncia. Si es que hay por detrás historia de violencia, no esperar dos, tres días para recién poner la denuncia y esperar que la policía luego, con más dificultad, pueda hallar algo. ¿Hay contradicciones con relación a, por si acaso, las declaraciones de José Luis Salmanza, la pareja de Valeria? Esto es lo que decía Héctor, me acuerdo de la entrevista ayer, los primeros días, las primeras horas son vitales. Exactamente. Son las que mayor atención requieren de las autoridades. Ustedes recuerdan que antes, inclusive, se decía que cuando una persona desaparece, se la debía reportar 72 horas después. Claro. Pero esto ha cambiado, la figura se ha modificado. Y si es que usted llega hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y le dicen que tiene que hacer ese reporte, pasadas esta cantidad de horas, tiene que hacer la denuncia inmediatamente. Exacto. Porque no puede pasar. Esto ya se ha cambiado y lo han indicado las autoridades. Ahora, ¿qué pasará? ¿Dónde están? Es la pregunta que todavía nosotros nos hacemos. Mientras hay todos estos, que te digo, estos laberintos investigativos entre sí que es, que no es, ¿dónde está? La pregunta. Exacto.